Mi brother, dame buen contenido Cuando sale la rata Cuando sales volando Más rápido, Patricio Cuando ya andas pedo ¡Col! Yo estoy bien peda ¡Salud! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Pepo! ¡Pepo, no me pese el depósito! ¡Pepo, el depósito! Cuando no ves la alberca Cuando te adelantas A lo que yo vine Fue a esto Cuando te meten un zape El zape atreendo pote Los dos y cero Cuando te sale el cocodrilo Cuando llega la ola Lo que va a pasar es que se va a romper el paracaídas ¿Se va a pegar? No, no se va a pegar Pero si le jalan se va a romper el paracaídas ¡La ola! Por estar de chismoso Cuando te subes al tobogán ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó el pochino! Cuando ya no aguanta la camisa Estoy cansado, jefe Cuando te sale un pelo Oiga, disculpe ¿Me puede cambiar esta quesadilla? Que me salió un pelo A ver, hombre Comen ¿Ya te atragaste, loco? Cuando sacas la mamalona Cuando la cantas en vivo Los bares en mi país Ahora sí ya valió me Cuando no te pones las pilas Le trajeron serenata a mi hermana por primera vez Y yo esperando a que mi novio agarre la onda que se le antoje Mi novio Los meseros en mi país Es que el agua sabe como rara Así manejan en mi país Mira, como por qué, compadre Como por qué te vas a subir ahí, hombre Noche de pelis Pero la oscuridad ha vuelto a encontrarnos Noche de pelis Está en juego el destino de todo ser vivo Cuando te mandan por el pastel Se la mamaron, güey El cumpleaños de mi vieja y vine a comprarle un pastel Ya llevaba este, güey Casi ya estoy por pagarlo, güey Y me doy cuenta de que dije Paster para mascotas No seas lobo, güey Hubiera estado con madre que no me hubiera dado cuenta Cuando ayudas en la cocina Cuando te quedas dormido Eh, brother Eh, brother Eh, carnal ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eh, guárate el celular Te lo van a robar, güey Cuando tiras un penal Juan Guarnizo Ante Ser y Aguilar Juan Guarnizo Asume la presión De tratar de poner dos a cero por delante Le pega a Juan ¡Fuera! Cuando pides un monster Ya con madre como que pongo un monster ahorita Ay, que salió ahí Un pecatón El celular de mi sobrino Ok, pero ya escucharon como le suena el cel a mi sobrino Cuando sale con premio Cuando te bautiza el nata Cuando te tienen encerrado Esto es el timo infierno, raza Esto es el timo infierno, familia Ya quiero que sea viernes Para irme a salir Echarme unos canguamas Voten por mí Para salir, por favor Se los encargo Esto es el timo infierno Los taxistas en mi país Los taxistas en mi país Cuidados, por favor ¿Te enseño? ¿Sencillos o no? Cuando eres fan de Checo Pérez Cuando te habla Malcom el de en medio Hola, soy yo Malcom el de en medio Deposítame 500 pesos Mira, soy yo Yes, no Maybe ¿Ves? Sí soy yo La mamá de Rapunzel No te quieres meter ¿Qué ha pasado? Ya, métete Ya Métete Ya El Michael del Cebetis La víbora de la mar Cuando te agarra la policía ¿Quieren saber que tengo novio? No tengo novio Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Cuando partes una piña ¿De suma para ti? Ey, te lo voy a enseñar, pa Te lo voy a enseñar Cómo se parte una piña en piña, güey Para que sepan Cómo se hace el agave mexicano Y con ese Maldita Cuando andas de metiche Cállate Amigas Valoren esto Porque no saben Qué ver Ah, no Es el repartidor de flores, güey Es el florista Entonces no, güey No valoren ni madres Cuando no te dan propina Ya no se pudo bajar del avión protégenme, señor Protégenme, señor Cuando haces un pastel espacial Hice un pastel espacial y les di a probar a mis tías, este es el resultado Una hora después No, no, no hay otra No, no hay otra Como tú ninguna